¡Hola! ¿Qué tal? Soy Felipe. Hoy tengo que aplanar esta arena. Con este pequeño rastrillo, aplanaré todo esto. Pero con esto tardaremos demasiado. Creo que necesitaremos una nueva. Con esta sí que lo lograremos. ¡Ah! Esto es muy cansado. Creo que necesitaría un poco de ayuda. ¡Hola, camión! ¡Wow! ¡Miren qué grande camión! ¡Oh! ¡Miren qué hermosa cabina! ¡Se abre! Y también tiene un gran espacio de cargamento. Y tiene unas llantas enormes Pero lamentablemente tú tampoco me puedes ayudar para aplanar todo esto ¡Adiós camión! Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? ¡Hola grúa! ¡Guau! ¡Miren lo hermosa que es! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Miren! Esta grúa tiene un gancho enorme El cual está conectado por toda esta cuerda hasta el gancho de atrás Y con esta tuerquita de aquí podemos hacer que el gancho sea más largo Y todo este mecanismo se levanta Y con esta tuerca se baja Y todo esto está conectado en una plataforma giratoria Y aquí está la cabina para el operador de la maquinaria Y también tiene una cabina muy amplia para el conductor Tiene unas ruedas enormes y hermosas Pero lamentablemente tú tampoco me puedes ayudar con esta arena ¡Adiós grúa! ¡Y ahora! ¿Quién puede ayudarme? ¡Ah! ¡Hola tractor! ¡Miren! ¡Es hermoso! Y miren ese gran cucharón ¡Miren! Tiene una gran cabina Y también una pipa Y esas grandes ruedas Pero tampoco tiene algo que me ayude a aplanar esta arena ¡Hola cuchilla niveladora! Esto es justo lo que necesitaba Tiene una cabina muy grande que gira También incluye un gran cucharón Tiene unas llantas gigantes Pero lo más importante es esto La cuchilla niveladora Y esto es justo lo que necesitamos Y yo aplanaré aquí ¡Miren! 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 ¿Cómo te gusta jugar en tu caja de arena! ¡Miren! 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 ¡Miren!